¡Suscríbete al canal! 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 notificaciones, cada vez que vamos a abrir la lista nosotros hacemos un vídeo, lo subimos, con un par de días de antelación, avisamos, decimos tal día vamos a sacar un vídeo que va a estar vigente de tal hora a tal hora para que pongáis los nombres en los comentarios. Estad atentos simplemente a ese vídeo y ya está, si es que no tenéis que hacer nada más, o sea, en ese vídeo ya dejáis todos los nombres que queráis. Bueno, uno por persona. Bueno, sí, por favor. Uno por persona, no hagáis caso en ese sentido, daría uno por persona a ser posible con su variante femenino. Dejáis el nombre con todo el gusto que queráis, ¿vale? O sea, dais una satisfacción a tope, en plan de, tío voy a dar este comentario a poner pon mi nombre a un yokai, así con todo el gusto, ¿sabes? Vale, en ese vídeo podéis hacerlo. Que sepáis que yokai es que se llaman pon mi nombre. Sí. Directamente ponernos el mote, ¿vale? Nos pondrías en ese caso el mote, en plan, yo que sé, Jibahabi, ¿vale? O lo que sea, pero no pon mi nombre porque te voy a poner pon mi nombre a un yokai. Sí, bueno, a ver, es que... Cuando copias 800 nombres, al 103 estás hasta las narices. Entiendo que a veces mi sentido del humor es poco, es poco perceptible. Yo entiendo que algunos de vosotros no captáis mi sentido del humor. Lo de pon mi nombre a un yokai lo decía en modo irónico, ¿vale? O sea, no, como dice Brody, no pongáis pon mi nombre porque lo ponemos, ¿sabes? O sea, ponemos pon mi nombre, no ponemos tu nombre. Bueno, Ariadna, ¿dónde tenemos que ir hoy? En fin, bueno, vamos a ir a casa, ¿vale? A casa, ¿vale? Para activar la misión. Como decía, esto es una misión que me ha dado el soplo Lucario Justice para abajo, Brody. Ah, no, no, sí, para la izquierda. Claro, tengo que usar, si estoy en la zona de... Sí, sí, es que me había despistado un poco de zona. Esta misión me la ha archivado Lucario Justice y es para conseguir a un yokai que es curandero, que es muy molón. Que nos viene de lujo. Por lo visto. Sí, nos viene muy bien tener un yokai curandero. Porque ya sabéis que en mi grupo tengo a Mama Aura, que sí, pero me molaría tener a un otro. Y no sé si sería mejor que Mama Aura en cuanto a curandero, el nuevo. Pero bueno, el caso es que, por lo que me dijo Lucario, sí es un yokai que merece mucho la pena como curandero. Pero es que además, la propia historia es bastante larga y... A ver, quiero contaros una cosa. Hoy estamos grabando domingo. Yo ayer, sábado, vine de trabajar a las 11 de la noche, cené y me puse a preparar esta historia. Dado que me estuve leyendo todos y cada uno de los diálogos que tenían los personajes traduciéndolos con ayuda del Google Translator, intentando descifrar lo que ponían, me acosté anoche a las 3 de la mañana y los hemos levantado a las 9 y media para grabar esto, ¿vale? Tres horas me tiré intentando descifrar lo que ponía, pero al final lo hice. Y es una historia la más interesante. Que nos va a contar todo, Daria. Yo le dije, por favor, cero spoilers. Mañana quiero enterarme a la hora de grabar. Así que hoy, chicos, coged palomitas y preparaos, porque las risas están aseguradas. Bueno, que tenemos que hablar con... Aquí, con... ¡Hombre, Brody! ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Ha salido de tu armario? No me lo puedo creer. Seguro que le ha dicho eso. Pues nada, sí, que me apetecía salir y tenía que darte una cosica. El día que Encielago hable con voz grave, me asustaré. Tú no eres Encielago, eres Manulo. No, hombre, le habrá bajado la pubertad simplemente... Bueno, que tenemos aquí una misión que, además, en principio, como parece ser que está relacionada con lo del tema de los expedientes X y esas cosas, así que vamos a darle que sí. Aceptamos. Y te ha dado esa revista, ¿vale? ¡Hala, tío! Es el número nuevo de la revista Misterios Misteriosos. ¿Dónde lo has sacado? Esta revista de Misterios Misteriosos saca números como rosquillas, ¿eh? Calla, calla, que es que precisamente ahora Ribañan está diciendo ¡Ay, son súper interesantes! ¡Me encantan los apartados que tiene, tal! Y Nay dice, sí, incluso el apartado de mundos paralelos. Por cierto, ¿qué son mundos paralelos? Bueno, pues los mundos paralelos son estos mundos paralelos, sí, donde... Bueno, se supone que hay mundos aparte y tal, aparte de tu realidad y tal... Bueno, mira, que no tengo ni idea, chico. Pero me lo paso muy bien. Y este es el número 23, tío. El número 23 todavía no ha salido. Creo que hay que hacer algún tipo de aclaración. Es algo que aún no ha salido en la serie, pero ahora sí le ha salido en su partida. En Yo-Kai Wars 3, en Yo-Kai Wars 3, ya sabéis que desde el 2 existen estas puertas que te llevan a sitios aparte, donde tienes que hacer unas serie de misiones para conseguir esos orbes que luego podemos utilizar en el spa Yo-Kai, por así decirlo. Sí. ¿Vale? En el 2, en el 2 teníamos la función de luchar contra X Yo-Kais y ya te daban tantos orbes como Yo-Kais subir a la sala, de llegar de punto A a punto B en un tiempo determinado y algunas otras variantes más. Pues en el 3 han incluido una opción que es muy, muy divertida y hay que estar también muy atentos porque necesitas entender, yo creo, que japonés. Evidentemente. Y es que básicamente se te pone una perspectiva en primer plano, como si estuvieras mirando con tu propia cara, y básicamente ves a Yo-Nyan y a Whisper hablando entre ellos y según la conversación que están teniendo y cómo se refieren a ti, tienes que adivinar qué personaje eres. Si eres Nate, si eres Hinajo, si eres Katie, si eres quien sea. Tienes que adivinarlo, ¿vale? Y algo te está hablando de esto, del tema de los mundos parelos. A ver, la cosa es que nosotros nos habíamos dado cuenta de que en el 2 evidentemente esas puertas místicas te llevaban a escenarios de Florida Blanca, pero en este juego las puertas te llevan a escenarios, digamos, de la otra parte del mundo. Si tú estás en Estados Unidos, te llevan a escenarios de Japón. Y si tú estás con Hinajo en Japón, te llevan a escenarios de Estados Unidos. Lo cual nos hace pensar que realmente te están llevando a alguna clase de mundo paralelo. Y eso tiene mucho que ver con esta historia. Bueno, continuamos. Whisper está flipando ahora mismo muy fuerte porque ha dicho ¡Oh, qué guay! Es el número 23. Y dice, ¡Ostras! Pero si ahora mismo solamente está editado el número 20. ¿De dónde narices has sacado este número 23? ¿Y qué ha pasado con el 21 y 22? Es verdad. El número 21 y 22. ¿Qué ha pasado con ellos? Bah, esto seguro que es una copia o algo. Esta revista es un fake. No, no, de verdad. Que me lo han traído de un lugar muy especial. Es una revista auténtica. Bueno, y aparte te da esta moneda que digamos que venía como de... De regalo con ese número. De regalo con el número 23. ¿Vale? Es la moneda 23. Sí. Esta moneda tiene su historia, ¿eh? ¿Una moneda? ¡Vala! Bueno, medalla, medalla. No, no, moneda, moneda. ¿Ah, es moneda? Moneda de la esprendecai. Acaba de explotarte el cerebro, ¿vale? No pasa nada. ¿Pero son medallas o cae? ¿Te entregas una medalla y te entregas moneda? Ah, claro, son monedas y medallas, ¿vale? Sí, sí, sí. Domingo por la mañana, chicos. Me preocupas. Bueno, en fin. Que acaba de flipar. Nate en plan de... ¿Hala, una moneda? ¿Y cómo es que viene una moneda? ¡Hala, pues esa moneda seguro que es especial! Porque, claro, viene con una revista especial, así que... Seguro que te sale un yokai especial. ¡Ay, ¿por qué no vamos a usarla en la esprendecai? Ah, pues me parece muy bien. Mira, además podemos usarla en la esprendecai de USA, que es muy... Muy guay. Que es muy guay y tal. ¿Vale? Total, que deciden irse a probar la moneda en la esprendecai. No tenemos a mano las Dream Medals por si las necesitamos. No, no las vas a necesitar. Ah, vale, vale, vale. Esto, o sea, no es como la esprendecai normal. ¿Le doy que sí? Sí, dale que sí. Para que sigas la flecha. Ahí está. Sí, vale. Y ahora básicamente nos marca que salgamos de casa. O sea, en esta tirada no tienes que hacer tiradas al uso ni nada, ¿sabes? O sea, viene todo inserto dentro de la misión. Vale. Entonces ahora vamos a ir a la esprendecai, lógicamente. Vamos a tardar un poquito en llegar, pero bueno, no pasa nada. Bueno, esto hasta que acabemos activando los telespejos, que ya nos debería quedar menos. Ay, espero que sí. Vamos un poco lentos con el juego. Me temo que... Eh, pero yo lo estoy disfrutando. Es que son dos juegos en uno. Es que es normal. Sí, es verdad. Es que son dos juegos en uno. Es que estás haciendo dos historias. Es normal que vayas más lento. Eh, además lo estamos disfrutando. O sea, quiero decir... Yo el 3 lo estoy disfrutando un montón, eh. Y cada día me gusta muchísimo más el rollo del 3, eh. Esta misión, por ejemplo, es opcional, ¿vale? Pero merece la pena porque vamos a conseguir un yokai guay. Y además es que la propia historia de la misión es un poco larga, pero es muy interesante. Porque sí, porque te está hablando de cosas muy curiosas que tienen relación con lo de las puertas del juego. Y que esto, si no te paras a traducir o no te paras un poco a leer, te lo pierdes. Y además... Sí, sí, no. Que es una de estas misiones totalmente opcionales que si no te pasas por tu casa, no te enteras. Sí, y es una de esas misiones en las que hay mucha historia. O sea, me recuerda un poco cuando hicimos en Shinuchi la de Sangokushin. Sí. Que había mucha historia y no sabíamos realmente de qué venía la cosa. El caballero de la vaca. El caballero montavacas. El caballero montavacas y... O sea, el caballero montavacas. El vomito de Whisper. Pues eso. Bueno, en fin, que deciden echar la moneda, obviamente. Y... Obviamente quiero que va a salir dorada, ¿no? ¿O no? Sí, 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 no. ¿No? ¿Roja? Vale. Ah, la cuestión es... Esto es totalmente normal, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Bien. Yo también flipeo un poco en plan de... No ha salido dorada, mierda, no me sale. ¿Qué pasa aquí? No lo entiendo. Vale. Dice, oh, qué bien, te ha salido roja. Ah, vaya, pero... ¿Y por qué no se abre? Está muy vacía. ¿Qué le pasa a esta bola de Fendekai? Está vacía. Sí. No lo entiendo. Pero, tío, que no tiene ningún yokai dentro. ¿Cómo puede ser? Nunca había visto una cosa igual. No puede ser. ¿Qué debería hacer? ¿Abrirlo? Es como el del esqueleto. Es una... Es como Dan Shadokuro. Dan Shadokuro. No, no. Dan Shadokuro, sí. Dan Shadokuro. Dan Shadokuro. ¿Cómo se llama en español? No recuerdo cómo se llama en español. Bueno, el caso es que la moneda sale rodando, o sea, la bola sale rodando, estos dos se quedan ahí en plan de... Y este, mientras tanto, va la moneda de plata y dice... ¡Ah, mis ojos! ¡Qué mareo! Dios mío, voy a votar. No puedo con la vida. Madre mía. ¡Ah! ¡Hola, qué guay! Una bola de las Fendekai. ¿La echabais de menos? Sí. Y mientras estás pensando como Brody... Pero, Katie, ¿qué haces aquí? Sí. Pero si estás en USA, no puede ser, no lo entiendo. Bueno, pues ahora serás mi yokai, mi nuevo mejor amigo yokai. Te voy a llamar... No sé cómo te voy a llamar. A ver... ¿Qué tal si te llamo... Fudos? Madre mía. ¿Qué? ¿Soy un yokai? ¡Hola! ¡Bienvenido, nuevo amigo de Katie! ¿Qué tal? Bienvenido al grupo. Pero... ¿De qué...? Pero... Pero, Yuvañan, ¿qué hacéis aquí? ¿Whisper? Hola, bienvenido. Me llamo Katie. Eres un yokai... Un yokai niño muy majo. Mira, has venido desde Japón hasta... Hasta Estados Unidos para estar conmigo. ¿Eh? Pero... ¿Realmente no me reconoces? Si soy... Si soy Brody. Katie. Bueno, ¿qué? ¿Entonces nos hacemos amigos? ¿Cómo le entrego yo mi medalla si no sé dónde sacármela? Sí, es que de hecho habla de eso en plan de... No, creo que no debería darle la medalla. Porque si le doy la medalla me convertiré completamente en yokai, ¿no? Entonces mejor no le doy la medalla. Está con esas paranoias mentales ahora mismo. Y esto es en plan de... Vaya yokai más raro. Creo que se llama... Fudos. Fudos... Vaya nombre más raro. Fuguniz. Bueno, mira, pero eso es un yokai muy guapo. Mira qué estupendo todo. Entonces, bueno, se ponen ahí a hablar un ratillo. Y esta dice... Ah, pues qué estupendo. Pues vámonos pa' casa. ¿En serio? ¿A casa? ¿A tu casa? ¿Pero a Japón? Venga, póngámonos en marcha esas cosas. Sí, sí. Bueno, esta le dice encantada. Yo me llamo Katie y tú eres Fudos. ¿Vale? Y ahora se van a casa. Vamos a ir a una habitación de chicas. Vamos a ir a una habitación de chicas. Y le seguimos. Y le seguimos. Y tenemos bici. Madre mía. ¿En serio? A mí cuando empezó ya esta parte ya me explotó la cabeza. A mí me está explotando. ¿Qué narices ha pasado aquí? ¿Por qué llevamos a Katie? ¿Por qué llevamos a Katie? ¿Por qué estamos yendo detrás de ella? ¿Por qué tiene bici? ¿Por qué está en América? No entiendo nada. ¿Y por qué somos un yokai? ¿Por qué somos un yokai? No lo entiendo. Bueno, pues ahora todo se desvelará tarde o temprano. Vale, vale, vale. Ahora vamos a casa de... ¿De Katie? O no. Oh, sí, 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 sí. El problema es, ¿se da la misma casa de Nate? ¿O es la de al lado y la tenemos como vecina y no nos hemos enterado? ¿Cómo irá el tema? En serio. Eres un chico listo, me gusta. ¿Qué crees? ¿Es la casa de Katie? Es la misma, es la misma que la nuestra. Sí. Pero... Pero... Oye. ¿Qué es mi habitación? No. ¿La cambio un poco físicamente? No. Es la casa tuya. Claro. O sea, pero ¿qué haces en mi casa? ¿Sabes? Bueno, pues nada, ya estamos aquí. Bienvenido a mi casa. Pero si esta es mi casa. Tu casa no es mi casa. Que no, que no, que yo vivo aquí. No, mira, a ver, cuando papá le trasladaron aquí, nos vinimos aquí a vivir. Ya sabes, bueno, ha sido difícil adaptarse, pero está bien. Madre mía. Ah, no, le dice... Aquí ahora le dice que suban al segundo piso, que es donde está su habitación. En plan, de aquí no vamos a hablar bien. Le ha cambiado el espejo y la alfombra. Sí, 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 todo, todo. Dice, bueno, bienvenido a mi habitación. Pero que las ha hecho a mi habitación. Es una habitación de chica. Cuando a papá le trasladaron a vivir aquí por trabajo, bueno, pues fue una sorpresa que nos vinamos a vivir a Estados Unidos. Y nada, mira qué espejo más mono que tengo. Pero luego ha estado muy bien. Tengo la habitación redecorada estupendamente y además he hecho un montón de amigos. Al final siempre vives aventuras en este sitio. Madre mía. Bueno, que sepas que el aire es mi sitio para dormir. No, no, dice... Ah, no, bueno, aquí ahora después llega Whisper y le dice, bueno, ya está todo preparado para nuestra partida, señorita Keiji. Y dice, ya podemos irnos tranquilamente. Está todo preparado y todo correcto. Ay, pues muchísimas gracias, Whisper. Y este ahora flipa porque dice, Whisper es eficiente. O sea, le está reventando la cabeza al pobre Nate en plan de, no puede ser, Whisper es eficiente. Este de aquí sirve para algo. Sí, sí. Es que dice eso, Whisper es eficiente. Bueno. Sí, yo nací, yo soy un yokai creado a partir de la esencia de un mayordomo. Es normal que sea totalmente eficiente. O sea, es el Alfred de Batman. Sí. O sea, es The Very Best of Mayordomo. Sí, 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 sí. Claro que eres el mayordomo más estupendo, Whisper. Vale, pues venga, vámonos, Fumi y dos. Creo que nos espera... No, tenemos que encontrarnos con alguien en la relojería. Así que nada. A segundos relojes, vamos. No, hombre, a la relojería de aquí, del barrio de al lado. Bueno, pues vamos a hacer segundos relojes Madinusa. ¡Que le has hecho a mi cava! ¡Que le has hecho a mi cava! ¡Con floripondias! A ver, obviamente... ¡Con floripondias! Obviamente, quiero que quede bien claro, que a lo mejor no está quedando claro, que yo no sé japonés lo suficiente como para hacer unas traducciones... Literales. Literales o unas traducciones ajustadas. Yo he hecho lo que he podido descifrando, lo que he conseguido traducir con ayuda del Google Translator, ¿vale? Pero más o menos creo que la esencia de la historia sí que la he entendido, ¿vale? Así que de alguna manera os estoy más o menos guiando por lo que más o menos descifré yo. ¿Aquí hay algo? Es una preguntable. ¿Preguntable? Sí, es una preguntable. ¿Y dónde está? Está por aquí, por el patio este. Creo que es por aquí un poco más para abajo, pero... ¡Ah, pasa de ella, venga! ¡Ah, pasamos de ella! Ya la resolverás luego. No se va a mover del sitio. Va abajo, brody. Oye, ¿te imagináis una preguntable que huya de nosotros? Que les haga un pata. Sí, yokai preguntable. ¿Pregunt-yokai? Pregúntala si puedes. ¿Pregunta-yokai? No, no sé muy bien cómo. ¿Salí por pata pregunta? Bueno, en fin. Vamos a la joyería. Vamos a Watch Clock. Watch Clock. Claro. Hola, ¿qué tal? Y es como... Hola, Dorothy, ¿qué tal? Buenos días. Ay, buenos días, Katie. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el día a la mañana? ¿Bien? Y este flipa, porque dice... Katie es amiga de Dorothy. ¿Cómo es esto posible? En plan. O sea, el que a Dorothy la tiene ahí en un altar que no la ve nunca, pues es como... Oh my God. Y ahora Whisper le explica... Pues nada, que cuando llegó a América, se encontró con Dorothy y a Dorothy se le cayó el sombrero. Y entonces Katie, pues, lo recogió. Y desde entonces son amigas. Y desde entonces son mejores amigas. O sea, es el Matt de Katie. Por así decirlo. Es el Matt de Katie. Sí, sí. Es que de hecho lo dice. Y entonces, ¿qué le llamamos? ¿Mac Dorothy? Mac Dorothy. No, no. Llega y entonces ya se... Sí. Le dice... Bueno, pues eso. Que cogió y le recogió el sombrero y tal. Y desde entonces son súper amigas. Y entonces este dice... Ah, entonces es el Matt de Katie. Es que lo dice, de hecho. Dice... No me lo puedo creer. Entonces, ¿Mac? ¿Quién es su amigo? No lo entiendo, no entiendo nada. Bueno, hasta mientras tanto le he comentado. ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado el día? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Nada bien? ¿Te apetece que vayamos a hacer... A divertirnos por ahí juntas? Bien, sí. Y hasta ahí dice... Ah, tengo señorita Dorothy. Tenga cuidado y vaya con precaución. Con precaución. Amigo conductor. Y nada, mientras tanto, pues esta se van a tomar un... Esta es la típica conversación de... Tía, la tarta está buenísima. Tía, qué estupenda la tarta, tía. Además, hoy estás guapísima, tía. No, tú estás más guapa. No, tía, tú eres más guapa. Tía, qué guapas somos. ¿Sabes? Es el plan. Pues yo quiero pastel. Que tiene buena pinta. Tía, qué guapa está la tarta. Tía, qué rica, qué tico todo. Ay, tía, qué estupendo. ¿Desde cuándo las tartas son guapas? La tarta está muy guapa. Soy tarta y estoy morísima. Si tú estás guapísima, tía. Estás guapitía. Es que eres tan guapa, tía. Y de repente yo creo que este interviene en plan de... Pues yo opino que es muy guapa también. ¡Tú cállate! Yo soy más guapa. Y punto. No, bueno, en realidad creo que lo que le dice es que... Porque no se ejercita ni hacen un combate y tal. En plan, yo caí. Juan, Juan, Juan preguntilla. Juan preguntilla. ¿El hecho de que se hayan ido a tomar tarta y hayan vuelto al sitio de inicio es necesario? O sea, es el tío de la tienda de reloj que está diciendo, por favor, compradme algo. Por favor, compradme algo. Que esto no es un restaurante. Bueno, aquí están comentando Fumi, Fu2 y Whisper que lo bien que se lo han pasado. Que ha sido un día estupendo. Que ha sido un día muy divertido junto con Dorothy y Katie. ¿Y de quién es esta casa? En la casa de Katie. Ah, pues nada, pues ha sido un día estupendo. ¿Pero tienes algo que contarme? La decir verdad es que sí. O sea, ¿hay algo que te preocupa? Cerca de... Estoy preocupada cerca de Mac. Últimamente pasa mucho tiempo por ahí y tal. Y estoy preocupada de que vaya y venga y así sin control. Puede ser peligroso. ¿No puede correr algún tipo de peligro? Bueno, si quieres hablo con él. Estaría bien. Últimamente pasa mucho tiempo en la zona del desguace. A lo mejor deberías ir a buscarle. No sé, me preocupa que tenga esa vida tan de vagabundo, ¿sabes? Bueno, no te preocupes, Dorothy. Se ve que te preocupas por él. Yo creo que incluso te gusta. En fin, el caso es que... Y por eso no va ella. Y nos envía a nosotros como recaderos. El caso es que ahora tenemos que ir al desguace. Vale. Pues vamos a desguazarnos. Vale. A mí la parte del... O sea, tía, o sea, qué guapa, tía. Es que estás guapísima, tía. Tía, es que eres guapísima. Es que es así. O sea, es que era... Era así. Es que era en plan de la tarta está muy rica y de repente empezaban a hablar no sé qué de qué guapa y de qué... Era como no entiendo nada. Bueno, pues volvemos al desguace. Que aquí... Mira, ya tenemos desproqueada la preguntable. Sí, pero no me acuerdo que... Ah, era uno que era... Creo que de la tribu amable o algo así. Pero... Sí. Claro, pero no lo tenemos. Cuidado que estos te saltan. Ah, no, no te saltan. Es animadora. Sí. No, lo que pasa es que... No sé por qué se ha quedado ahí a pensar. Porque no has visto que no haya salido la exclamación roja. No son hostiles. Este sí. Si le había salido la exclamación roja, ¿eh? No, a la otra no. A la otra le había salido azul. ¿Y quién luchamos? Nada, luchas con tu equipo. Normal. ¿No te extraña que luchas con el equipo que traías con Nate? Sí. Y además es que me los cargo de un solo toque porque quieras o no... Esto... Ya lo pasamos esta parte hace bastante tiempo. En mi partida no me los cargo de un solo golpe. Maldita sea. Pues tampoco hay tanto diferencia de nivel respecto a ti, ¿eh? Vas a ganar mucha experiencia con esta... ¿Y esto lo podemos salir? No, no lo tenemos. No es necesario. No, pero no tenemos rango C aún. Aparentemente. Eh, brilli-bri. Bien. El atípico brilli-bri que encontramos en un desguace abandonado. Tiene pinta de ser todo muy comestible. Bueno, a ver, aquí en esta zona tienes que ir a donde estaba el jefe, ¿vale? Vale. No, por ahí no. Aquí a la derecha. Vale. Y por aquí... Mira, si es que está abierta el cofre de cuando pasamos por aquí. Te estás rayando mucho, ¿verdad? En plan de... Sí. ¿Por qué estamos con Katie si todo esto, a todas luces, parece que lo hemos pasado con Nate y parece como si estuviéramos con Nate? Claro. No tiene mucho sentido. DJ a la izquierda. Espérate. Ahí está. Bien. ¿What? No me digas que ahora tenemos que volver a hacer lo de la grúa, no. No, no, no. Eh, pero sí vamos a coger este cofre. Ah, mira, un foto. Y tiene pinta de ser suculento, ¿eh? Ya hasta me ruge la tripa. Es que estamos sin ensayunar, chicos. A la izquierda, a la izquierda. Pasa de ese yokai, por favor. Me he pasado. A la izquierda. Eh, me ha parecido haber un brilli-brilli. No, a la izquierda, a la izquierda. Vale, vale. Ahí está. Vale, mira, una medicina. Vale, ahora un poquito más adelante, a la izquierda, es donde tienes que pasar. No. Ay. ¿Por aquí? Sí, por ahí. Sigue adelante, por favor. Bueno, pues nada, se te va a tirar encima. Anda, mira, ese cofre no lo había visto yo. Yo tampoco. Pero da igual, si me lo cargo de un solo toque, le pongo ahora en cámara rápida. Madre mía. Venga, ahí está. Cámara rápida. Ay, ves. Ay, qué cosas. Venga. Ya está. Solo alucinado. Ya está. Pa, 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 pa. Si luego me dan una triste experiencia. Dieciséis de experiencia, ¿a dónde vas? Qué triste. Bueno, al menos Mamá Aura me sube de... Bueno, ya la tengo. Le voy a decir que no. Hamburí. Y no quiero ser su amigo porque ya las tengo, ¿vale? Y se van. ¿No quieres ser amigo? Sí. Sí. Hasta luego. Pobrecitas. Ya. Pero es que es un dos por uno, hay que alimentar dos por uno, ¿sabes? Hamburí. Otra medalla de estas. Vale. Y ahora aquí para la izquierda. Mira, ojo que te lo cojo necesito guardar o... No. Vale. ¿Nos vamos a tocar enfrentarnos otra vez a los dos? No, tranquilo. Ah, vale, vale, vale. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué haces ahí arriba? Está en lo más profundo. Ey, Mark, ¿qué haces ahí arriba? ¿Eh? Ey, ¿qué pasa, Katie? ¿Katy es amiga de Mark? No entiendo nada. Madre mía. ¿Has visto a Tibañan que se ha ido por ahí arriba? Sí. ¿Qué hace ahí arriba? Ey, ya veo que tienes un nuevo amigo, ¿qué tal? Ah, sí, bueno, me manda Dorothy a hablar contigo porque está preocupada de que andes tanto vagabundeando por la ciudad. Oh, qué mona Dorothy. Qué maja, ¿por qué se preocupa por mí? Pero sí, yo soy el rey del cotarro. Mira, he conseguido esto. ¿Y eso qué es? Esta parte no la conseguí traducir muy bien. No me quedó muy claro qué narices era eso que tenía, en plan de... Bueno, parece ser que es alguna clase de tesoro. Vale. Y esta dice, yo creo que no va a funcionar. O sea, que es como la piedra esa que tenía él. Sí, sí. Yo creo que salgo en ese plan, ¿sabes? Ajá. Y esta, mientras tanto, está diciendo... Bueno, aquí Whisper está diciendo, no creo que eso funcione para espantar ningún yokai, ni ningún zombie, pero vale. Pero bueno, no te he dicho ni de esto porque... Y están aquí de risas. Este, mientras tanto, está diciendo, Mac es amigo de Katie. Entonces, ya no es amigo mío. El mundo donde yo vivo... ¿Ya no existe? Ya no existe. Yo soy amigo de Mac, ¿no? Entonces, ya no existe mi mundo. No entiendo nada. Pues echo de menos ser amigo de mis amigos en Estados Unidos. Adiós, mundo creer. Es algo así como que ahora se está dando cuenta de que está en un mundo paralelo. De que mediante esas pendecai... O sea... Que sepáis que ahí me da un poquito así como de Jujito. Que tengo una estrella atravesada en la tripa. Ya, sí, da un poco de cosa. Bueno, en fin, Fumi 2 se acaba de dar cuenta... No, Fumi 2, perdón, no. Fuu 2 se acaba de dar cuenta de que se ha convertido en un yokai al pasar, digamos, de un mundo a otro. Y que está en un mundo paralelo, en el cual él ya no existe. O sea, el hecho de que la media hora anterior fuera flotando no era índice de que era un yokai, ¿no? Sí, bueno, no, 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 sí, sí. Vale, vale. El caso es que se ha dado cuenta de que toda esta razón por la cual es un yokai es porque está en un mundo paralelo. En el cual la historia, el protagonista de la historia no es él, sino Katie. Y entonces dice... Bueno, está aquí reflexionando sobre Jobar, cómo he hecho de menos a mis amigos en Estados Unidos, cómo hubiera sido mi historia, si hubieran sido las cosas diferentes, cómo hubiera sido la cosa si Katie hubiera sido la protagonista y no yo. Porque por un lado me lo he pasado muy bien, yendo con Katie, con Dorothy, por ahí. Y teniendo días de chicas y esas cosas, pero también he hecho de menos a Mac y tal. Está sopesando sus opciones, ¿vale? Y ahora mismo se pregunta si debería, digamos, investigar por qué razón ha ido a este mundo y si existe la manera de revertirlo, digamos, y volver a su mundo. O la opción 2. O la opción 2, que es quedarse en este mundo y no investigar nada. Vale. Y quedarse como está. Yo cogí la opción 1, ¿vale? No sé qué pasa si haces la opción 2. A lo mejor, si coges la opción 2, nos quedamos así como estamos, nos convertimos en Nate y la protagonista de repente pasa a ser Katie. Así que yo iría sobreseguro y cogería la primera, ¿sabes? Por si quieres seguir siendo Nate. Si no, pues vamos a la aventura. Pero yo ahí no me hago responsable, ¿sabes? Porque las conversaciones ahí no sé cómo son. Vale. Pero ¿sabes si hay algún tipo de variación? No lo sé si hay algún tipo de variación, si esto... Me figuro que no. No, porque... O sea, me figuro que habrá variaciones dentro de la propia... A ver, yo creo que si damos a que no continuar con Katie, luego la conversación nos volverá a obligarnos a decir que sí, que tenemos que investigar, al igual que ocurría en Fantasqueletos, por ejemplo, cuando decíamos que si queríamos unirnos al bando de los carnánimas y ya la propia Nebula te decía que no. Claro, esto no deja de ser una misión secundaria y me figuro que no te van a obligar a convertirte en Katie, pero este juego es así, de que de repente te rompe la cabeza, ¿sabes? Así que yo por si acaso no me arriesgaría, brody. Vale, le diré que sí. Si alguno de vosotros eligió la opción B, por favor, que nos deje en la caja de comentarios que es lo que pasa, ¿vale? Bueno, pues básicamente, pues voy a investigar, ¿no? Sí, he decidido que voy a investigar a ver si es posible volver. Vale. Pero ¿por dónde podría investigar? Creo que todo empezó cuando me metí en aquella bola de la Spendekai. Igual debería ir a la Spendekai a ver qué es lo que pasaba con esa bola. Y ahora somos un puñetero yokai. Hola, ¿qué tal? Está dormido, no lo tengas en cuenta. Madre mía, y nos excavamos de casa a modo yokai. Sí. ¿Te imaginas ahora pelear con zombies al modo yokai? Y claro, ¿sabéis cuál es el problema, no? Que nos tenemos que pegar el paseo a la Spendekai y no podemos llevar bici. Exacto. Porque un yokai no puede montar bici. No, claro, porque flotas. Es como bienvenidos a Busters de nuevo, ¿sabes? No podrías pedalear. ¿Te has fijado? Espacito, sí. ¿Y por qué me he marcado a la arriba si no vamos a la Spendekai? Sí, vas a la Spendekai. ¿Pero la Spendekai está para la derecha? Sí, para arriba, a la derecha. ¿Y por qué me he marcado a la frente para arriba, a la izquierda? A ver, brody, que tienes que cambiar de zona, hijo mío. Que la puerta más cercana está por ahí. Cierto es. Leche. Vale, vale, vale. Perdone usted. No me entiendes. Lo que pasa es que como vas tan lento, estás desorientado. No sabes para dónde tienes que ir. Voy vagabundeando yokai 20 por la ciudad. Porque, madre mía, en serio, pero me está rompiendo, esta historia me está rompiendo un poco los esquemas, ¿eh? Mi teoría es la siguiente. Que existen mundos paralelos. Que en la revista que te da en Cialago te habla de esos mundos paralelos. Sí. Que te has colado en la carpa, brody. Sí. Que por haber usado la Spendekai con esa moneda especial, lo que has hecho es viajar a un mundo paralelo convertido en yokai, en el cual en ese mundo paralelo, el protagonista no es Nate, sino Katie. Y todas las cosas que le han ocurrido a Nate en su mundo, le han ocurrido a Katie en el suyo. Por eso Katie tiene exactamente los mismos yokais que tú, por eso conoce a la misma gente que tú en Estados Unidos, y por eso vive incluso en la misma casa que tú. Entonces, has viajado a otro mundo paralelo y te has convertido en yokai. Ahora la cosa está en revertirlo. Otra cosa que, digamos, confirma la existencia de mundos paralelos, lo de las puertas que os decíamos. Y el hecho de que tú te levantas, o sea, en esas puertas que te levantas y abres los ojos y estás mirando en primera persona, estás diciendo quién soy, quién soy. En la parte en la que salía Katie, abriendo, digamos, la Spendekai, es exactamente la misma perspectiva. Estás viendo a Katie y a Yvanyan y a Tal, es como si ya hubieras viajado a ello a través de las puertas. Que yo lo que decía, que queda un poco de millite ahí, que está tintileando la bombilla, que no es muy... ¿Nunca habías venido a los Spendekai de noche? O no me voy a fijar en ese detalle. En fin. ¿Cómo puedo hacer para meterme dentro y volver a mi mundo? ¿Estás seguro de que quieres volver a tu mundo? Eh, Wesper, ¿qué haces aquí? Este estaba durmiendo. Wesper, ¿qué haces aquí? Pero tú no estabas durmiendo. Bueno, estaba buscando la manera de salir, no sé, ¿de dónde había salido yo? ¿Quién era yo? Y tal. Ay, ay, pequeño Padawan, bueno, no pasa nada. A ver. Mira, como soy un mayordomo muy listo y muy eficiente, en este mundo me he dado cuenta de que hay mundos paralelos. Y te voy a explicar todo acerca de los mundos paralelos. Ah, sí que ya sabías lo de los mundos paralelos, que venía en la revista del número 23. Sí, aquí la revista del número 23 ya ha salido, la tenemos desde hace tiempo. Entonces yo lo sé todo acerca de los mundos paralelos. Ala, pero mi mundo en la revista del número 23 va a salir, entonces ¿es posible la existencia de mundos paralelos? Sí, hijo, sí, existen los mundos paralelos. Y tú vienes de otro y por eso te has convertido en un yokai, chico, ¿qué le vas a hacer? Bueno, el caso es que ahora puedes elegir volver o quedarte con nosotros, tú verás. Pero si decides volver, deberías volver cuanto antes, porque si no tu vida no va a seguir sin ti. Y además, ¿qué te queda aquí? ¿Convertirte en un yokai? No sé, no sé si es la mejor de las opciones. Pero ha sido un placer conocerte, Brody. Oh, también ha sido un placer conocerte para mí. O sea, esta es la historia del primer humano yokai, que se convierte en yokai y que abandona a su amigo humano. Bueno, ¿vale? Porque tú normalmente cuando te quieres vivir a un yokai, lo expulsas o lo envías... Pero los yokais también tienen libertad para mandarte a pasar. Pero los yokais, este es el que se revela. Sí. El que abandona a su amigo, directamente. Bueno, en fin, que dice, oh, Whisper, ¿y de verdad crees que debería de irme y tal? Sí, claro, deberías irte cuanto antes, no vaya a ser que pierdas la oportunidad. Aunque te echaremos de menos. Sí, bueno, aquí hablan de la moneda, de que utilizó y tal y cual, que venía con la revista. Y bueno, dice, bueno, venga, sí, ahora es hora de irme. Y este, bueno, le dice algo así como que le echará de menos, que ha sido un placer conocerle y tal, pero que no debería mirar atrás, porque si miras atrás no te vas. Y que... No, que no te preocupes, que estaremos bien. Así como unas palabras muy sabias, ¿sabes? En plan, de ahora de repente soy el mayordomo pro que lo hace todo bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así que nada, me despido por ti de Katie y no te preocupes, no te guardaré más ningún rencor o algo así, ¿eh? Básicamente. Así que vuelve a tu mundo, Brody. Toma, usa esta moneda. Vale. ¿Y qué nos da? La moneda para gastar en las pendecais. ¿Eh? ¿Esto es la moneda 23 otra vez? Sí. Entonces, ¿no está la moneda? Ajá. Claro, porque es que él tiene la moneda porque ya ha tenido la revista del número 23. Que tengas buen viaje, te echaré más, ciminos. Bueno, que eso, que no mires atrás, que tal y cual y que... Y vive tu aventura. Muchas gracias, Whisper, ha sido genial conoceros. Madre mía. Y otra vez, Adam. Esto le va a romper el corazón a Katie. Oh, qué triste. Madre mía. Y entonces se supone que ya volvemos a nuestro mundo. Y estos están en plan, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llevamos aquí todo el día esperando. Claro, ya mientras tanto se ponen de chachara, ¿sabes? En plan, estoy cabreado con las pendecais. Maldita pendecais, devuelveme a Brody. Y le cae encima a Whisper. Es que siempre le pasa igual. Pero, Kiñan, ¿dónde estabas? ¿Qué ha pasado, Brody Kun? Hombre, ¿dónde estás? ¿Qué ha sido todo este rollo? Vaya, pues es que me pasa una cosa a la más de extraña. ¿Sí? Y ya se lo empieza a contar. Vale, vale, vale. He sido absorbido por las pendecais, etcétera, etcétera. ¿Que has viajado a otro mundo con esa moneda? ¡Qué flipe! ¡Qué alucine! ¡Qué alucinante! Así que yo era competente y todo. Y creo que dice algo del número de la revista, que aquí solamente está el número 20, cuando ya salga el 23. Sí, que él va a probarla. Sí. O algo así. Madre mía. Y en plan, nosotros estamos diciendo... Bueno, no sé yo si debería. Al fin y al cabo, lo mismo, te ibas a deprimir si ibas al mundo paralelo. No me digas eso, que es un hombre, su pobre corazón. Madre mía. Madre mía. Mierda la mente. En fin. O se convertiría en humano. ¿Te imaginas a Whisper en humano? No. Bueno. No, bueno, claro, porque hay otro Whisper ya en... Claro. Y nosotros nos hemos convertido en Jokai al pasar. Él se convertiría en humano, es lo mismo. No es posible. Porque ya eso cae. Buah, ha sido aventura de la leche. Y me ha encantado ver a Katie. Sí. Bueno, chicos, pues sigamos nuestra aventura, ¿no? Sí, ahora creo que deberíamos irnos a casa. Brody, desde que ha vuelto está un poco raro. ¿Te encuentras bien? Ah, hola, Brody, ¿qué tal? Madre mía. Hola. Mira aquí, Dorothy. Sin mayordoma. Me está súper nervioso. Claro, es que le gusta a Katie. Hombre, Brody, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Buenos días. Ah, hola, sí. Buenos días, jeje. Ah, estupendo. Dorothy. Dorothy se llama. Dorothy. Katie es la chica. ¿He dicho Katie? Es que le gusta a Katie. Sí, pero es que también le gusta a Dorothy. Este tío le da todo. Bueno, en fin. Que ahora llega Dorothy y le dice... Tengo que ver a alguien a quien presentarte. Ah, sí. ¿De quién se trata? No me digas que me vas a presentar a Katie. A una amiga. Ah, vaya Dorothy. No sé, es que, bueno, tus amigos son bienvenidos, ¿no? Pero es que no sé. Bueno, Brody, ¿quieres conocerle o no? Claro que sí, supongo. Bueno, ¿por qué no te vienes? Vale. Y entonces viene. Es... ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo! ¡Por fin te encuentro! Es Katie. Yokai. ¿Y por qué nosotros te hemos atravesado una estrella que ya tiene un corazoncito y no ha atravesado? ¿Qué es Katie Yokai? Esto... Eh... Tú eres... Hola, Brody, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Me ha encantado conocerte. ¿No sabes quién soy? Brody, este Yokai... Te conoce. No lo conozco, pero me suena. No sé, yo a este Yokai no lo había visto nunca. Brody, me parece fatal que digas que no me conoces. O sea, Dorothy se ha tomado muchas molestias para que nos reencontráramos, por fin. Pero, pero... ¿Reencontrarnos? Sí, Brody. Tú en mi mundo eras Fumi y Dos y ahora eres Brody Kun. Entonces, ¿quién crees que soy yo? Katie. Vale, en fin. Ya que veo que en este mundo Whisper no es lo suficientemente eficiente como para decírtelo, te lo digo yo. ¡Ah! ¡Eso me ha dolido! Vale, ya. Ay, en fin, Whisper, ¿qué le vas a hacer? ¿No en todos los mundos puedes ser un mayordomo super eficiente? ¿Que Whisper era eficiente? Espera, ¿en todos los mundos? ¿Eh? Sí, claro. En todos los mundos. Tú has venido a mi mundo. Yo soy Katie. No te acuerdas, Brody. ¿Qué eres Katie? ¿Qué haces aquí en forma Yokai? ¿Y conseguimos? ¿Y conseguimos? ¿A Mifu? ¿Conseguimos a Katie Yokai? Sí. Bueno, evidentemente que si quieres ponerle un nombre. Y además viene muy a pelo porque el siguiente nombre de la lista es Ana. Así que, por una vez, por una vez, vamos a coincidir con el género del Yokai. Así que Ana, seas quien seas, que sepas que te llevas este pedazo del Yokai. Este nombre de Mifu, que es Katie en forma Yokai. Es como si Katie hubiera, digamos, como echaba de menos a Brody en su forma Yokai en su mundo, ha traspasado el mundo mediante las pendecai y ahora ella es el Yokai. O sea, entiendo que para conseguir a el Yokai de Brody, tendríamos que jugar el juego con Katie. Entiendo que sí. No, pero el juego no te da opción a jugar con Katie. ¿Cuando empiezas? ¿No te da opción a jugar? No. ¿No? No, te da a Nate y a Hinajo. Entonces, ¿cómo consigues al Brody? No lo sé. A lo mejor dándole a la segunda opción. No lo sé. ¡Hala! No lo sé. Por eso, si alguno de vosotros ha pinchado en la segunda opción, por favor, que lo deje en la caja de comentarios porque tengo mucha curiosidad al respecto. ¿Qué sigue diciendo? A ver. Bueno, nada, eso que está flipando. En plan, o sea, que vienes del otro mundo y tal. Sí, dice, atravesé la Yokai, la pendecai de Estados Unidos y tal. Y he decidido quedarme contigo como amiga. Ya que no podemos estar juntos en el mismo mundo siendo los dos personas, pues bueno, pues vengo aquí. Y me quedo en forma de Yokai. ¡Qué fuerte! Ahora eres mi amiga Yokai. ¡Qué fuerte todo! ¡Hala! Pues esto va a ser muy estresante porque, claro, voy a tener que compartir habitación con Katie. Aparte de eso, ahora ella te ha dado también, supuestamente, una especie de, no sé si permiso, habilidad o qué. Sí. Que te permite viajar, supuestamente, al mundo de ella a través de la pendecai con la moneda del número 23. O sea, la moneda del número 23 te la quedas ya como objeto esclave. Por vida. Y mediante esa moneda creo que deberías de poder viajar al mundo paralelo. Eso no lo he probado. Vale. Pero por lo que descifré de lo que decía en los comentarios, o sea, en los comentarios, en los diálogos de los personajes, ¿ves? En esto dice que tienes la moneda de la revista número 23 y que puedes viajar a través de la pendecai al mundo de Katie. ¡Qué grande! ¡Qué grande! O sea, hoy va a quedar el episodio súper largo, pero yo creo que ha merecido realmente la pena porque es una señora misión secundaria esta, ¿eh? A veces hay secundarias que son mejores que el modo historia. Hemos tardado 50 minutos. Yo reconozco que me tiré casi 3 horas para prepararlo. Pero creo que merece la pena porque la historia está muy interesante. O sea, te he descubierto que aparte de yokai y tal, hay mundos paralelos que puedes acceder a ellos mediante las puertas, digamos, de una manera no completa y que mediante la pendecai y esta moneda del 23, puedes meterte ahí de lleno, pun, y visitar el mundo paralelo en el cual Katie es la protagonista y no tú. Así que nada, yo creo que vamos a... Y quito el sombrero. Sí, 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 o sea, chapó, chapó. Y por estas cosas amo yokai, en serio. Por estas cosas amo yokai. En fin, esperemos que os haya gustado el vídeo. Apoyad con un me gusta, suscribíos, comentéis, las cosas que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!